¡Suscríbete al canal! 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 YFM con la programación más dinámica. Señores, señores, aquí estoy, aquí estoy, estoy con Rómulo ya que está con nosotros en avivamiento de la palabra de Dios. Bienvenido Rómulo nuevamente, gracias por permitirme hacerles entrevista a nuestra querida Glaciera Beltrán, que estaba un poquito pues más orgida que nosotros, ya nosotros lo cojamos más calmado. Y la gente de Amucaba que se están conectando ahí, espérenme, ya lo estoy leyendo a todos los que están. Gracias, por favor, los que van entrando, chequen la cámara, porque normalmente cuando entran, si la cámara no funciona, no puedo verlo desde acá. Gracias a Silvia que está entrando, también Leslie a todos, gracias. Rómulo, bienvenido al programa nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Todo muy bien, Jorge, qué bueno estar aquí, qué bueno compartir con tu público y qué bueno que podemos estar aquí hablando de la música que Dios nos pone en el corazón. Música para llegarle al que necesita de parte de Dios, para que Dios entre y haga cambios, cambios buenos, maravillosos en la vida de todo aquel que lo permite. Dios lo puede hacer. Bueno, breve historia de Rómulo, que es baterista, cantante. Rómulo tiene de todo un poco de la cultura. Hábleme de su persona y cómo entra usted y ya llega de lleno a lo que es ser un artista cristiano. Porque usted tenía otras habilidades, usted toca varios instrumentos, la gente está muy pendiente de usted siempre. Y usted ha estado entre los gran, entre la gran degeminencia de los grupos cristianos de Puerto Rico. La gloria del Señor. Mira, Jorge, nosotros simplemente somos este barro en las manos del alfarero, que hemos permitido que Él nos molde y que haga lo que Él entiende que es lo que está destinado para nosotros. Cuando desde muy pequeño, mi madre que en par descanse, me llevaba a la iglesia. Y me gustaba el ambiente de la iglesia desde chiquito o desde pequeño. Yo notaba que cuando salía de la iglesia, salía contento, feliz. Así tan pequeño como yo era, cinco, seis años, siete. Y yo decía, aquí hay algo extraño, aquí hay algo raro, pero me gusta venir porque salgo contento. Así uno fue creciendo poco a poco. Me alejé, obviamente, en mi adolescencia. Como soy músico, soy percusionista, soy baterista y canto, pues estuve en varios grupos seculares. Y a medida que fui creciendo, pues ya a los 17, 18 años, ahí es que entonces vuelvo a retomar mi vida devocional en la iglesia. Vuelvo a la iglesia, un amigo mío, muy, muy cercano, hijo de un pastor en Puerto Rico, me invita a la iglesia de su papá. Y ahí es que, bueno, nos vamos a ver, yo sí, a mí me gusta la iglesia, pues déjame ver. Fui y Dios me estaba esperando. Tocó mi corazón, me cambió y vi un testimonio que impactó mi vida de una manera increíble. Increíble. Y fue que ese día llevaron una persona que lo habían sanado de lepra. De lepra. Y yo nunca había visto eso. Nunca en mi vida había visto eso. Nunca. Cuando yo empiezo a escuchar a esta persona que habla de que Dios lo sanó de la lepra y que había... Y entonces yo dije, hay un Dios que sana. Dios te sana. O sea, porque me hablan de un Dios que sana tu interior, pero Dios también sana el exterior. Eso a mí como que no me caía. Cuando entonces yo empiezo a escuchar ese testimonio y lo que Dios hizo en ese varón, yo no tuve más que decir, estoy ante Dios, el verdadero Dios, nuestro único Dios. Dios, tengo que rendirme a él y quiero conocer más de él. Dios cogió mi corazón, lo cambió de piedra y lo puso un corazón de carne. Y fui yo al frente, directo, a recibir a mi Señor Jesucristo, llorando y diciendo, ese es el Dios que yo quiero para mí. Amén. Y ahí en adelante, la música empezó a cambiar en mi vida. Empecé a ir a la iglesia, a tocar música en la iglesia, a estar en diferentes ministerios musicales, de diferentes estilos musicales. Donde tocaba la batería, tocaba la percusión, cantaba y estuve en muchísimos grupos musicales, principalmente en uno a los 19 años, el cual fundé, que se llamaba Corban Kodesh. Con este grupo grabé tres grabaciones, tres CD y llegamos a ir a la República Dominicana. Estuvimos allá, que quien fue nuestro guía y la persona que nos llevó a las iglesias, fue un cantante muy reconocido allá en República Dominicana, que se llama Rafi Colón. Los que saben de música cristiana de Santo Domingo, saben quién es Rafi Colón. Sí, Rafi Colón, muy conocido. Realmente, él estuvo en Puerto Plata mucho tiempo, en Sosua. Yo recuerdo que siendo un niño se hizo una escuela para cristianos en Sosua, en la cual mi familia colaboraba. Yo desde acá llevaba algunos instrumentos para allá, con otras personas que en ese tiempo viajaban muchos cristianos desde los Estados Unidos para hacer misiones en la República Dominicana. Claro, tú lo conoces, ya tú sabes quién es, pues, el gran Rafi. El pastor Eliezer Guzmán muchas veces lo recibió allá. De hecho, nos llevó donde él. Estuvimos en varias iglesias, varios conciertos, varias campañas. Me recuerdo que una de las campañas que fuimos fue un evangelista que para ese tiempo era un evangelista muy conocido, que de hecho puertorriqueño, que le decían el muerto vivo. Y nosotros fuimos a una campaña que Rafi lo invitaron a cantar y dijo, tengo un grupo puertorriqueño, me vuelvo, lo voy a llevar conmigo para que toquen la campaña. Fue una campaña inmensa. Había más de 15.000 personas que venían a pie dos horas caminando para llegar a ese parque. Fue una experiencia increíble estar allá en Santo Domingo. Ministramos toda una semana, dos y tres veces en el día. Y con Corban Kodesh, después seguí cantando, grabando con otro grupo, ayudando a cantantes y haciendo un ministerio con mi esposa. Yo canto, ella predica. Y ahora mismo, pues, he estado dirigiendo coro, dirigiendo la adoración en la iglesia. Estoy ahora en dos ministerios musicales también, aparte del mío personal. Estoy también en otros ministerios musicales. Uno se llama Art of God, que quiere decir el brazo de Dios. Otro se llama Ministerio al Cielo. Y aparte de eso, pues, el ministerio que tengo como solista. Y en las redes, tengo mi canal en YouTube, que se llama Rómulo PR. Ahí, pues, van a ver programas que hago. Yo solo con... Pero tengo música, tengo predica. Ahí también te importa un montón de otras cosas. Quiero presentar este material a todo el mundo. Que me encantó, lo vi y me encantó. Bueno, Santa la noche. Quiero que todos lo disfrutemos esto. En breve vamos a retornar con los otros videos que tenemos para todos ustedes. Y la canción de estreno que tenemos, Bajo tus alas. Santa la noche, hermosas las estrellas. La noche cuando nació el Salvador. El mundo envuelto estuvo en sus querellas. Hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente. La luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar a Cristo reverente. Oh, noche divina. Oh, noche divina. Nació el Salvador. Oh, noche divina. Noche de Cristo. Cristo el Salvador. Oh, noche divina. Oh, noche divina. y esperanza enviados somos a Cristo Jesús Nació el Rey de Reyes en pesebre Amigo es ser de todo pecado al Salvador vení con alma alegre mostrados la gloria al divino Salvador la gloria eterna a Cristo el Salvador la gloria la gloria eterna la gloria la gloria mi amigo mi hermano que lo quiero muchísimo estoy por mudarme para Puerto Rico no se sorprendan que un día de estos Rómulo y yo bienvenido bienvenido por allá pasándonos la vacuna bienvenido Rómulo antes de presentar los otros temas yo quiero que tú por favor me dejes una palabra de aliento una palabra para salvaguardar la humanidad como están como están nuestros es adolescente nuestra juventud nuestra gente con tantas situaciones que hay porque realmente cuando uno lee la Biblia en Apocalipsis o la lee se va con Daniel y todo esto es como si uno estuviera viviendo en los últimos tiempos la Biblia dice en los últimos tiempos habrán rumores de guerras habrán rumores países nación contra nación terremoto incluso se habla de plagas como esta como es el virus corona en este en este momento el COVID-19 entonces uno se queda así como medio está pasando el Apocalipsis en estos momentos viene ya estamos aproximándonos a la venida de nuestro Señor Jesucristo y los seres humanos siguen sin entender el por qué seguimos tercos seguimos pues haciendo caso omiso a no a la verdad estamos en los últimos tiempos ya el que está todo lo que está en la Biblia se está viendo ya está bien claro todo lo único que nosotros los que estamos todavía aquí peleando con todo esto de la pandemia y todos estos miedos que que la gente tienen pues tenemos que inculcarles que la paz que sobrepasa todo entendimiento la conseguimos en Cristo Jesús es una paz que sobrepasa todo entendimiento o sea que es algo que no lo vas ni a entender ¿por qué? porque es la paz que yo tengo que tiene Jorge que aún en medio de los problemas tú la sientes tú la sientes está ahí está contigo pero la tienes que buscar la tienes que reclamar ¿sabes qué? que si tú dirás pero ¿cómo la puedo tener? si no la tienes deben hacer dos cosas has permitido que tu mente entre otra cosa que que no es Dios aquí en tu vida y en tu corazón para eso hay una solución aceptar a Jesucristo como tu único y verdadero salvador para que todos esos beneficios que tenemos estando con él los puedas tener tú ahora no mañana desde ahora acepta a Jesucristo como tu verdadero salvador y entrégale tu vida entrégale tus pecados arrepiéntete de ellos Dios te va a ser una nueva criatura tú vas a ver cómo vas a cambiar vas a ser un mejor ser humano mira si tienes problemas de de vicio si tienes problemas de que no puedes ni dormir estás en depresión tienes esos miedos que estamos hablando Dios te va a quitar todo eso porque esa paz la vas a sentir y vas a ser diferente vas a la vas a ser mejor para tus hijos vas a ser mejor para para tu gente en tu trabajo vas a ser mejor para tu esposa o tu esposo vas a ser un verdadero cristiano y ya dejarás de simplemente existir y pasará a vivir ya no es existir es vivir vas a saber lo que es verdaderamente disfrutar la vida en Cristo y como estamos disfrutando la vida en Cristo nos vamos con esto que dice así Navidad es estamos a través de urbana tv.com a través de que la Navidad a través de Amazon 40 para Centro Suramérica y el Caribe en breve venimos con la gente de Amucaba vamos a conversar la situación de la República no que linda es la Navidad desde el llano hasta la loma desde el monte a la ciudad en mi Puerto Rico amado todo el año es Navidad todo es gozo y alegría la fiesta va a comenzar y muchos han olvidado el motivo principal Navidad que es Navidad que es Navidad Navidad es un momento para reflexionar en el niño que en Belén vino a posar vino a darnos la enseñanza más hermosa de humildad que en cada corazón reine la paz y buena voluntad y buena voluntad y buena voluntad que bella es la Navidad ángeles cantaba así cantaba así cantaba mi pueblo en esta Navidad Navidad desde llano hasta la loma desde el monte a la ciudad en mi Puerto Rico amado celebramos Navidad todo es gozo y alegría la fiesta va a comenzar y muchos han olvidado sabor y sazón quiero mostrarle a la gente de todo lo que tiene que ver con sus redes sociales aquí tenemos las redes sociales de Rómulo que este es el Facebook así que ahí están todas las cosas las fotos los eventos así que búsquelo así mismo miren ahí Rómulo único así tal cual Otero ahí están entonces de ahí usted corriendo corriendito vamos a YouTube para que usted pueda ver toda la música que hay en YouTube es una variante bien grande tiene ahí para sentarse para sentarse como dos horas no no ahí vemos muchísima música están todos los temas muy ¿sabes lo que pasa Jorge? sí que también aparte de los videos musicales tenemos programas donde este les ponemos la palabra ponemos música y tenemos invitados y son diferentes cosas mira mira que programas tienen estos muchachos acá ay ay mira que programas me tenían ellos guardados el programa pasado que hicimos con casi los 40 Dios mío ahí vamos a ver si podemos vernos todos para saludar a todos ahí están todos ahí están saludan a todos miren caramba ahí están todos el programa especial que hicimos sí eso fue de con hablando de la de la alabanza con nosotros está con 42 eh ministerios musicales de Puerto Rico sí ahí está ahí eh lo pueden chequear en mi mi canal de YouTube se llama Rómulo PR Rómulo PR mira a propósito de esto eh quiero presentar un poquito antes de que te me vaya de este tema que le voy a presentar a a todos ustedes que que es el último tema que hicieron todo eh eh este que tengo acá que es con Puerto Rico estás con nosotros estás con nosotros está Puerto Rico edición Puerto Rico edición Puerto Rico aquí vamos a verlo un poquito es el video musical para luego que viene el estreno musical bajo tus alas estoy aquí con Rómulo Otero con nosotros aleluya en breve vengo con las personas de Amucaba ya estamos gracias a todos los que están conectados bendiciones Dios te bendiga a ti también coméntenme en la gente de Facebook coméntenme en la gente de Twitter en ti señor podemos confiar y aunque difícil pueda verse el panorama sabemos que tú con nosotros estás hemos resistido tempestades tenemos distintos males pero jamás estamos viendo este video está en todas las plataformas estos chicos con nosotros está Puerto Rico pueden buscarlo y es una canción muy muy linda muy bella y la verdad que sí bueno llegó la hora de presentar tu nuevo singer la verdad con un singer como ustedes dicen allá muy buena una canción excelente bajo tus alas quiero desearte todo lo mejor con esta canción y que el pueblo en general también saque provecho de estas lindas canciones que ustedes hacen con tanto amor con tanto cariño gracias por darme la premisa acá y para nuestra gente de la república dominicana bajo tus alas bajo tus alas un tema bellísimo un tema quiero hablar un poquitito una cosita de bajo tu sala bajo tu sala tiene una letra que entendí en mi corazón que era pertinente para este momento yo estoy terminando una grabación de solista que ese era ese es el último que me faltaba de grabar y no lo iba a sacar ahora pero fue que cuando escuché la letra yo dije yo creo que lo que necesita el pueblo necesita el mundo es escuchar que pueden estar seguros que bajo las salas de jesucristo vas a estar seguro así que no tienes nada de que temer no tienes que realmente permitir que el desasosiego entre en ti porque porque bajo las salas de cristo vas a estar seguro por eso quisimos hacerlo amén que así sea vamos a a escuchar este tema y a dedicárselo con mucho amor a todos ustedes con nosotros hoy en este programa avivamiento de la palabra de dios nada más y nada menos que este gran altista rómulo rómulo otero con nosotros bajo tus salas presentando este tema musical con su video aleluya gloria a dios disfrútenlo y a deliver el salas yo estaré seguro, bajo tu galastro, yo estaré seguro. Vengo aquí cantando de Jesucristo, dándole las gracias por lo que nos ha dado. Por eso hablo de sus misericordias, pues Él nos tiene siempre en su memoria. Señoras, 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 bajo tu galastro estaré seguro, bajo tu galastro estaré seguro. Cristo cuida de todos nosotros, su protección está siempre presente, Él nos da su paz y su brazo fuerte. Bajo tu galastro estaré seguro, bajo tu galastro estaré seguro. Bajo tu galastro estaré seguro, bajo tu galastro estaré seguro. Dios nunca, nunca, nunca nos falla, Él te alienta y te da consejo. Es un Dios de amor, que vela por tu pueblo, nos libra del mar en todo momento. Dios nunca, 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 nunca. Bajo tus salas yo estaré seguro. Bajo tus salas yo estaré seguro. Bajo tus alas yo estaré seguro, eres mi fortaleza, eres mi dueño, por eso procuro buscarte con empeño, de dolor. Sí señor, Bajo tus alas, con nuestro querido y estimado amigo Rómulo Otero, hoy en esta entrevista. Rómulo, antes de que te me vaya, quiero que me le mande un mensajito a la juventud, un mensajito a la gente de República Dominicana, Puerto Rico, Centro Suramérica y Ercalina. Lo mejor que le puedo dejar a ellos es que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento también. Y el amor de Dios cuando lo tenemos en nuestro corazón, no importa la edad, no importa la edad que tengas, es tu seguro para que puedas tener una vida victoriosa. Y que puedas decir que tu vida la estás empleando en lo mejor, es permitir vivir la vida en Cristo. La vida en Cristo es lo mejor, no importa la edad. Si eres joven, aprovecha tu juventud, aprovecha tu juventud, permite en estos días en que está pasando tanta cosa y vemos que la juventud, por lo menos aquí en Puerto Rico, está siendo tan atrevida que se ha olvidado de tener precauciones y es la que más se está infectando del COVID. Así es. Realmente, encuéntrate en Cristo para que Él coja toda tu vida y la ponga en perspectiva y te ponga donde tienes que estar, tu mente, tu sentimiento, tu razón, tu raciocinio, en Cristo Jesús va a estar donde tienes que estar. Para que te des cuenta de que esto hay que cogerlo como debe de ser, porque si tú te permites hacer que esto te infecte, lo que viene detrás es un efecto dominó donde se puede llevar muchas personas, incluyendo gente de tu familia. Y Dios nos insta a que seamos responsables. Así que nosotros somos personas de ley y de orden los cristianos. Así que simplemente dar una oportunidad a Cristo en tu corazón para que la apacigüe. Todos esos problemas que quizás te están dando en tu vida, creencias de que te crees supermano, que no nada te va a pasar, o que tienes quizás raíces de amargura contra personas de tu familia, tus amistades. Dios las puede arrancar. Permítelo simplemente entrando Jesucristo en tu corazón. Hoy es el día de salvación para ti y hoy es el día del cambio a través de Cristo. Dale loco. Vámonos, Otero, hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Súper, súper agradecido. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Sabe que es la puerta de nuestro programa, de nuestra emisora siempre. Y lo demás, por favor, vamos a continuar con las entrevistas. Así que saludo a todos ellos. Y muchísimas gracias por siempre tenernos pendientes acá, nuestra emisora, nuestro canal digital. Nos vamos ahí con esta canción bellísima. Para que todos vayan y estén en Spotify, en todas las redes sociales, busquen el video también. De Rómulo Otero, bajo tus alas. Entonces, quiero dedicarle esta canción, como anteriormente había dicho, a mi querida abuela, que está un poquito enferma, que se recupere en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos aquellos que están sufriendo de alguna dolencia en estos momentos. Señores, de allá para acá, retornamos con la gente de Almuncaba, con toda la gente de la República Dominicana. Hoy con nosotros estuvieron, nada más y nada menos que esta nueva estrella del canto cristiano, el señor Rómulo Otero, y nada más y nada menos que la queridísima Graciela Beltrán. Gracias a ellos. Dios los bendiga. Amén. 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 de sus misericordias pues él nos tiene siempre en su memoria de no 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 bajo tu salario estaré seguro bajo tu salario estaré seguro Cristo cuida de todos nosotros su protección está siempre presente Él nos da su paz y su brazo fuerte bajo tu salario estaré seguro 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 Dios nunca 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 nos vaya Él te alienta y te da consejo es un Dios de amor que verá por tu pueblo nos libra del mar en todo momento en todo momento eres mi fortaleza eres mi dueño por eso procuro buscarte con empeño de no de no de no tú tu выполberás estaré seguro de no de no AKE Arítio AdvisGO Arítio Uhm Arítio Arítio Me O tailor od Ji Gracias.